La policía arrestó esta mañana a un segundo sospechoso de disparar en la violenta balacera que dejó seis muertos y doce heridos en el centro de Sacramento, donde unos cien casquillos quedaron regados en la calle. Se cree que Smiley Martin, de 27 años y quien es considerado persona de interés, es hermano de Deandre Martin, de 26, que fue detenido ayer. Smiley fue hallado el domingo en la madrugada con heridas graves en la escena del tiroteo y por ahora permanece bajo custodia en un hospital. El sospechoso, quien será trasladado a la cárcel al salir del centro médico para que enfrente dos cargos relacionados con armas de fuego, era buscado por las autoridades del condado de Riverside desde el 2015 por violar dos periodos de libertad condicional luego de declararse culpable a un cargo de violencia doméstica. También se supo que pasó año y medio en una prisión de Arizona de donde fue liberado en el 2020. En tanto, cientos de personas se reunieron anoche en Sacramento en una vigilia durante la que el alcalde Daryl Steinberg tomó la palabra para recordar a quienes fallecieron en la tragedia. Estamos reunidos hoy de luto por sus muertes sin sentido y estamos juntos por sus seres queridos, algunos de los que están representados aquí. La oficina forense identificó a los obsesos como Jontanya Alexander de 21 años, Melinda Davis de 57 y Yamil Martínez Andrade de 21. También Sergio Harris de 38 años, Joshua Hoy-Loch-Gessy de 32 y Devatsia Turner de 29. Sus familiares están devastados por la pérdida de sus seres queridos y no encuentran consuelo. Tiene tres niñas y un niño, entonces la cosa conmigo es que estoy muy dolida por la persona que era. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV.